Itagüí avanza con planes y proyectos que tienen un alto impacto no solo en la ciudadanía, sino también en el medio ambiente. Entre ellos, la siembra de 11,846 árboles en los últimos tres años. El inicio del proceso para declarar el humedal de Itaires como área protegida. La recuperación de las quebradas La Limona, La Justa y Doña María a través de actividades de limpieza y sensibilización a la comunidad. La implementación del plan para aguaceros torrenciales e inundaciones con los vecinos de la quebrada La Arenala. El aprovechamiento de 22 toneladas de residuos orgánicos a través de los cuales se han generado 4.4 toneladas de compost. La campaña Itagüí yo me comprometo con el medio ambiente que ha impactado a 15 instituciones educativas y pretende realizar actividades por la calidad del aire. El área metropolitana ha realizado 249 visitas a los centros de diagnóstico automotriz para la vigilancia y el control de los equipos que hacen las mediciones a las fuentes móviles en el municipio. Además, de 5.770 pruebas a emisiones de fuentes móviles que circulan en el municipio de Itagüí y 14 visitas de diagnóstico a empresas con procesos de combustión externa como ladrilleras y tejadas.